Hoy no es una iniciativa del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, ni siquiera una iniciativa de gobierno. Se trata de una política de Estado, incluida en nuestro proyecto de país. Todos sabemos que el sector eléctrico es clave para construir una Venezuela libre y soberana, una Venezuela potencia, una Venezuela del bienestar y la justicia, con un compromiso ecológico con el futuro del planeta. Esto no es un proyecto puntual, esto es una línea maestra, es un proyecto de país de largo alcance, de transformación histórica para alegar a nuestros hijos lo que no alegaron nuestros padres a nosotros. Es un gran reto, pero es un reto que no solamente nos compromete a los venezolanos. En Copenhagen, antes de entrar a su intervención, en el año 2010, el presidente Chávez consiguió una serie de pancartas de la juventud del mundo. Esa pancarta decía, no cambiemos el clima, cambiemos el sistema. Hoy, los venezolanos le decimos al mundo, cambiar el sistema es cambiar la cultura, es entender que podemos ser, tener calidad de vida haciendo un uso racional y eficiente de la energía eléctrica, por nuestros hijos, por nuestros nietos y por el planeta. Soy consciente, consumo eficiente. Muchas gracias.